¡Vamos! Realmente es muy trabajada la victoria, realmente nos encontramos con un rival que juega muy bien al fútbol y bueno, en el primer tiempo perdimos la pelota y realmente nos costó hacer el precio y bueno, después en el segundo tiempo corregimos pero vimos que no pudimos soportar el precio porque ellos movían muchos pelotazos cruzados a la espalda de los laterales y por suerte después cuando hicimos los cambios el equipo se oxigenó y pudimos disfrutar de esta victoria Nos aprovechamos por ahí las posibilidades que tuvimos de liquidar el partido y como te dije es un equipo con muchos jugadores de experiencia, tratan bien a la pelota y bueno nosotros, si bien nuestra arma mortal es el pressing, nos salió en esos tiempos y ellos aprovecharon muy bien, hicieron una buena lectura del partido y después incomodó en el segundo tiempo pero después, como te dije, el cambio le hizo muy bien al equipo con Fioravanti y la altura de Osvaldo Miranda hizo que el equipo se oxigenó y en ese segundo tiempo pastor y en ese segundo tiempo, así a continuación del partido